Comerciantes de la zona turística de la colonia, Emiliano Zapata, reportaron a tu denuncia CPS los baches y hundimientos del empedrado de la calle Ignacio Luis Vallarta, así como Francisco Imadero, donde el paso del tráfico pesado está provocando muchos daños. En pleno cruce frente al puesto de taco se ve como el empedrado exactamente de pasar de la calle Madero hacia Luis Vallarta, está ese bache de lado a lado, y entre las calles Aquiles, Hernán y Madero, se nota como el empedrado se va quebrando y provocando grietas y hundimientos. Es evidente como el paso de los vehículos, el piso se simbra y se ve como las piedras se van separando de los viejos y gastado concreto, partes hundidas y partes de rocas sueltas. En otras áreas los baches son parte de un escenario visitado por miles de turistas que llegan hasta esta zona en grandes camiones de turismo. Pero bueno, la carga de vehículos pesados no es solo culpa de los turisteros, también el transporte urbano y los de carga como trompos cementeros y como los volteos que ruedan por esta estrecha y transitada calle, también tienen su grado de culpa en ese deterioro. Es ahí donde los comerciantes piden se hagan las reparaciones necesarias y evitar así el riesgo de las rocas sueltas, las rajaduras y los hoyos también que se dan en el empedrado. Por cierto, algunos dicen que pareciera como que se está hundiendo esa parte de la calle. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Alberto García.